Apenas a media semana con bombo y platillos Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, alardeaba la captura de El Gerardo, líder del cartel de Colima. Quien de paso hay que decirlo mantenía una fuerte disputa con Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, por la venta de drogas en ciertas regiones de Michoacán, y no solo de algunas partes de Michoacán sino del estado de Colima, pues el líder del CJRQ quería Colima para el solito. El conflicto entre Oseguera y Mendoza también era en parte porque el Mencho y sus pistoleros no podían ingresar a Michoacán por la Sierra Madre Occidental, ni por la costa michoacana y colimense, porque El Gerardón no se los permitía. Quizás el error de El Gerardón fue ordenar la ejecución del ex gobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, ocurrido en 2010. Tras su captura fue enviado ni más ni menos que al penal de Puente Grande, centro penitenciario controlado por los de la nueva generación. Pues este domingo al mediodía, trascendió que en la noche del sábado fue asesinado Gerardo Mendoza Chávez, el Gerardo Noel Flaco. Gerardo Mendoza Chávez estaba acusado de ser el autor intelectual de la muerte del ex gobernador colimense Silverio Cavazos Ceballos, y era además un objetivo delincuencial prioritario en Michoacán, por el que se ofrecieron 10 millones de pesos por informes que llevaran a su captura. Presuntamente, Gerardo Mendoza Chávez habría sido asesinado a golpes en una aparente riña de internos que eran sus compañeros de celda, quienes lo dejaron malherido, falleciendo en la enfermería del penal. Gracias a Dios una lacra menos para la sociedad y que quería el gobierno? Que lo recibieran con mariachi? Pues lo mandaron a una cárcel controlada por sus enemigos. Más información en el blog del narco punto com.